Hola, cordial saludo para todos. Informamos que en Bogotá, específicamente en la localidad de Kennedy, se encuentra el Jardín Infantil Argelia, que cuenta con oferta educativa bilingüe para niñas y niños sordos, educación de calidad y con lengua de señas colombiana. La inscripción es gratuita y cuenta con un cupo para 15 niñas y niños sordos con edades de 2 a 5 años. El Jardín cuenta con una persona sorda como modelo lingüístico, favoreciendo el desarrollo integral de las niñas y niños sordos a través de la adquisición de la lengua de señas colombiana. Ofrece además apoyo alimentario para sus estudiantes y el servicio de rutas escolares para niñas y niños sordos en las localidades de Bosa y Kennedy, garantizando así su seguridad y desplazamiento. El proceso de matrícula está abierto desde el 20 de enero del 2020. Al realizar este proceso, tengan en cuenta los documentos necesarios. Para acceder al cupo, en el proceso de inscripción deben presentar 1º Copia del registro civil del niño o niña 2º Certificado de su vinculación a salud 3º Carne al día de vacunación 4º Certificado de la EPS de su crecimiento y desarrollo 5º Fotocopia de los documentos de identidad del responsable 6º Un recibo de servicio público de la vivienda en donde reside la niña o niño Deben llevar todos estos documentos al Jardín Infantina Argelia ubicado en calle 39 B Sur, número 72 G 62 Si tienen consultas o dudas, pueden comunicarse al número de teléfono 204 60 63 Aprovechen esta oportunidad para que las niñas y niños sordos tengan una educación de calidad.